¿Qué es el Consejo Nacional de Competencias en el ejercicio de sus facultades? El Consejo Nacional de Competencias en el ejercicio de sus facultades en el año 2011 emitió la resolución 008, a través de la cual se transfiere la competencia de planificar, construir, operar y mantener los sistemas de riego y drenaje a favor de los gobiernos provinciales del país. En esta competencia, los entes rectores que definen la política pública nacional, definen la regulación nacional, la planificación nacional y los mecanismos de control, son la Autoridad Única del Agua, es decir, la Secretaría del Agua, Senagua, y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, en su calidad de rector de las políticas agropecuarias del país. Esta competencia se transfirió a favor de los gobiernos provinciales, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución, donde se define como una de las competencias exclusivas constitucionales, lo cual está recogido también en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, donde en su artículo 133 desarrolla el ámbito de gestión de esta competencia. Esta competencia es de fundamental importancia para los gobiernos autónomos descentralizados, considerando que establece la posibilidad de articular a sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, a la zonificación de su territorio y a las características productivas y territoriales de cada provincia, todo lo relacionado a la planificación, construcción y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje, como parte de la gestión productiva local. Al gobierno central le corresponde, para el ejercicio de la competencia de riego y drenaje, generar política pública nacional en el ámbito productivo agropecuario y también en el ámbito de la gestión de recursos hídricos, en gestión ambiental y en gestión de riesgos. El gobierno central también tiene la responsabilidad de formular planes nacionales, en este caso tenemos el Plan Nacional de Riego, el cual circunscribe la gestión y la planificación de los gobiernos provinciales. También le corresponde al gobierno central formular estándares, directrices y normativas que permitan ejercer un control del ejercicio de la competencia y en la parte ya de gestión misma de los sistemas de riego y drenaje, le corresponde la gestión de los sistemas multipropósitos, sistemas binacionales y también los sistemas interprovinciales. Sin embargo, de ello, la resolución establece que en caso de que las provincias por donde atraviese un sistema de riego interprovincial decidan gestionar ese sistema, pueden hacerlo a través de la conformación de una mancomunidad. Al gobierno provincial, para el ejercicio de la competencia de riego y drenaje, le corresponde construir, mantener y gestionar los sistemas de riego dentro de su circunscripción provincial en función de los modelos de gestión establecidos para los sistemas clasificados de acuerdo a una tipología. Se han clasificado a los sistemas de riego y drenaje en sistemas de riego públicos, sistemas de riego públicos comunitarios, sistemas de riego comunitarios y sistemas de riego individuales o asociativos, además de los sistemas de drenaje. En cada uno de ellos se establece un modelo de gestión específico, donde cambia la responsabilidad de operar, mantener, construir y gestionar estos sistemas de riego. En esta competencia es la única competencia donde se reconoce la participación de las organizaciones comunitarias en torno al agua y se les asigna también responsabilidades dentro de lo que implica prestar un servicio público. Entonces también se incorpora a las juntas de regantes dentro de la resolución. Las juntas de regantes tienen la responsabilidad, dependiendo del modelo de gestión que le corresponda, si es público comunitario o si es exclusivamente comunitario, tienen la responsabilidad de generar los catastros de sus usuarios, recaudar la tarifa volumétrica, tienen también la responsabilidad de gestionar la operación y mantenimiento del sistema, de distribuir internamente el agua dentro de la organización y también de fortalecer a los miembros de la organización y la organización en sí misma. Al ser la competencia de riego y drenaje una competencia transferida, incorpora la asignación de recursos permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados para el ejercicio de la competencia. Estos recursos se asignan anualmente, tienen una parte que es un monto fijo que se distribuye entre todos los gobiernos provinciales del país y se asigna mensualmente para lo que implica gasto corriente y gastos de operación y mantenimiento. Otro monto que se asigna anualmente se relaciona con los proyectos de inversión que tienen que presentar los gobiernos autónomos descentralizados en función de techos asignados anualmente también. ¡Gracias!